Hay algo que me estaban peleando en el principio, algo sabroso, ¿no es lo que dice? Hay algo que me estaban peleando en el principio, algo sabroso, ¿no es lo que dice? Hay algo que me estaban peleando en el principio, algo sabroso, ¿no es lo que dice? Hay algo que me estaban peleando en el principio, algo sabroso, ¿no es lo que dice? Hay algo que me estaban peleando en el principio, algo sabroso, ¿no es lo que dice? Hay algo que me estaban peleando en el principio, algo sabroso, ¿no es lo que dice? Hay algo que me estaban peleando en el principio, algo sabroso, ¿no es lo que dice? Hay algo que me estaban peleando en el principio, algo sabroso, ¿no es lo que dice? Hay algo que me estaban peleando en el principio, algo sabroso, ¿no es lo que dice? Hay algo que me estaban peleando en el principio, algo sabroso, ¿no es lo que dice? Hay algo que me estaban peleando en el principio, algo sabroso, ¿no es lo que dice? Gracias por los aplausos Fuente el aplauso para los novios